Estos son los marcadores más caros que existen, los Copic. Y esta cajita que ves aquí me costó $1,300 pesos y eso que tenía descuento. Así que sí o sí tenemos que ponernos a prueba. Espero que tengan talento incluido. Usaré este papel que es mi favorito para dibujos con plumones. Así que ahora es un reto, sacaré mi lápiz. Es momento de que tú adivines en los comentarios antes de que este reloj llegue a cero qué personaje es. Te la pondré muy sencillo, es un personaje muy conocido y que a mí en lo personal me hace muy feliz pintarlo. Así quedó, pero le falta color. Lo borraré un poco, con 12 tonos de una vez te digo que no podría ser algo bueno. Pero bueno, a ti siempre te encanta el resultado final, eso se aprecia. Aquí te va un hack. A falta de un color gris, mezclé un poco de amarillo con el negro para crear un nuevo tono. ¿Y sabes algo? La tinta se me hacía X. Pero estos plumones tienen algo mágico que cuando los pruebas a fondo y los combinas, los tonos se ven increíbles. Para los detalles finales usaré este estilógrafo de la misma marca. Con 12 tonos solo pude hacer esto. Tú serás el juez en los comentarios. Te leo.